Vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Es tiempo de ir perdonando a todo el que te hizo mal Y de pedir el perdón a quien has hecho llorar Es tiempo de ir sembrando cariño, amor y amistad Y agradecerle a la vida por todo lo que nos va Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Vuela Navidad, vuela Navidad, vuela Navidad Y se respira en el mundo, amor y paz, amor y paz Es el momento perfecto Tu enemigo abrazar Y de enterrar los rencores Para volver a empezar El tiempo de sentimiento De no mirar hacia atrás De recordar solo aquello Que nos da felicidad Huele a Navidad Huele a Navidad Huele a Navidad Y se respira en el mundo Amor y paz Amor y paz Huele a Navidad Huele a Navidad Y se respira en el mundo Amor y paz Huele a Navidad Huele a Navidad Huele a Navidad Y se respira en el mundo Amor y paz Amor y paz Huele a Navidad Huele a Navidad Huele a Navidad Y se respira en el mundo Amor y paz Amor y paz Música Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Voy a pedirle a este año que sea mejor que el que ya se ha acabado Que nos alegre la vida, nos llene el bolsillo y no falte trabajo Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Un mundo donde los sueños se hagan realidad, lleno de fantasía Donde no exista el dolor, donde no haya maldad, solo mucha alegría Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Voy a pedir que este año nos traiga la paz y el amor a la tierra El fin de todas las guerras, de la enfermedad y de toda pobreza Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Un mundo sin falsedad, sin mentiras que oír, que bonito sería Juntas, unidas las manos, viviendo felices en buena armonía Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Año nuevo, feliz año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor Año nuevo, feliz año nuevo, que venga lleno de paz y de amor Año nuevo, feliz año nuevo, y que nos traiga un mundo mejor